¡Ehhh! Si tienes que hacer una profesionaria ¡Hola! ¿Todo el tiempo de reparar? ¿Tú me ayudan a conseguir un beso de fios? ¿Esto es cierto? ¿Tienes algo? Ya tenemos el importante que puede ser organizada una rebelión Reunimos tropas, no hay ataques Así que te traje un regalo Que te hagan un regalo Trajiste un regalo de nada Ahora, veamos que traje Una caja de los anos ¡No!